¡Hey! ¿Qué onda parteros? Y estamos en CraftsClan, soy ThePlayercito y buenas, muy buenas! Miren el escudo que tengo, ¿de dónde lo saqué? Bueno, me lo he sacado, raideando, me lo encontré en un cofre y que está muy chulo, que parece el escudo de Deadpool. Ok, 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 una prueba, una prueba, así, miren dónde me encuentro. Ok, un stack, un stack, un stack de diamantes al que me diga cómo llego aquí, cómo llegué aquí. O sea, puedo poder nadar enfrente de muchísimas tiers, estoy en el agüita. Y pues, que no es fácil de llegar, que no es fácil, no es fácil, hay un truco. Ok, ok, ¿de qué va a ser este video? Vamos a mi isla. ¿Y por qué no había grabado hace rato? Pues porque no, 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 ¿por qué? ¿Por qué no había grabado casi esta saga? Y bueno, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Es lo que quiero decir. Resulta que he estado cuadrando la isla un poco para hacer este video. O sea, este video toma tiempo, no soy de los youtubers que pues están haciendo videos, oh, pues acá, haciendo una cosa, no tengo ni idea de lo que hago. No, 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 no es lo que pretendo. Lo que estoy haciendo, estuve haciendo todo este tiempo fue cómo proteger tu aldea de muchísimas formas. Y pues he estado copiando, copiando pues de otras islas, cosas que también yo creo que funcionan. Y pues funcionan efectivamente porque ya las he probado, todas las he probado. Acá tengo un CD. Vamos a ver qué canciones. Ok. Ah, bueno, la que sigue, la que sigue, me gusta, me gusta. No, 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 pero no sé escuchar música este, este, no sé escuchar música este video. Empecemos. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, así así. ¿Cómo defender correctamente tu isla? Más de, más de, por lo menos cinco formas. Muchas son buenas. Empecemos con la más básica. Pues, como ven, este muro es solamente de lava. ¿Y por qué lo he hecho de lava? Bueno, en el caso mío tengo un arquero de guardián del ayuntamiento. Y pues ese arquero tiene el poder de mandarme para atrás. ¡Pap! 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 Lo mismo que los magos. Fue buena mi imitación de cómo me manda para atrás. Lo mismo que los magos tienen esa habilidad de mandarlo a uno para atrás. Entonces, bueno, una buena idea viene siendo que, venga, que ¡pap! Que te mande para atrás y, pues, te queme y vuelvas acá y, pues, vuelva. O sea, que estés descuidado, pues, puedes fallar y, venga, que terminas quemándote. Esa viene siendo una. Viene siendo una. Y, pues, ¿cómo logré hacer eso? Pues, esa viene bien intrínseca. Se dice así. Bueno, viene unida a esta. A que, a que toda, todo su TH lo roben, al menos de un buen material. Por ejemplo, acá recomiendo muchísimo que sí sea obsidiana. Recomiendo que lo re... Uy, que hay muchísimo lag. Recomiendo que, pues, la acomoden llenando todo esto de obsidiana. Creo que me han atacado. Me han atacado. Bueno, ahí se ve que sale la lava. No me han robado. No me han robado. Y sé que no lo han hecho. O sea, sé que está difícil entrar a mi aldea. Lo he comprobado. Y, bueno, esta viene siendo una. Para lograr esto, tienen que rodear todo obsidiana su TH. Ahora, adicionalmente, si quieren proteger aún más su TH, pues, recomiendo mucho. Voy a tapar este huequito. O sea, si vieron, ni siquiera me pudieron atacar. Solo me bajaron acá este poco. A ver. Recomiendo que le hagan este hueco hasta lo más profundo que puedan a su TH. Recomiendo muchísimo que lo hagan. Porque, bueno, que pican acá y que puede ser muy posible que una persona, pues, esté descuidada y... ¡Fum! Muera. Como he muerto. ¡Joder! Me ha pasado muchas veces. Me he quitado. No me he puesto las botas que tenían. No me he puesto... Bueno, no tenía gran cosa. No tenía gran cosa. Solo los stacks de obsidiana, pues, los he perdido. No tenía gran cosa. No tenía gran cosa. Que no me preocupo mucho. Solo me preocupa los stacks de obsidiana. Que me duele. Me duele haberlos perdido. ¡Oh, shit! Bueno. No es mucho. No es mucho. Y el escudo que había robado lo he perdido. O sea, creo que lo que no me conviene a mí es robar cosas. Vamos a ver. Ahí están mis cosas. Ahí están mis cosas. Efectivamente están mis cosas. Así que tengo que recuperarlas de alguna forma. Entonces, lo que voy a hacer para recuperarlas, pues, es bajar. Es bajar lentamente. Lenta y suavemente. Vamos a recuperarlas. Esto no venía incluido en el video, ¿ok? Y es que, de todas maneras, el hueco, el hueco, como vieron, pues, es efectivamente muy bueno. Bueno, si una persona llega a caer ahí, pues, venga, que se jode. ¡No! Ok. Ok, ok. Vuelvo. Vuelvo a intentarlo a recuperar mis cosas que están ahí en ese punto. Es que me da pereza. No tengo ganas. No tengo ganas de picar hasta allá abajo. Pero lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. A ver, venga. Que voy a la tienda y compro una pala de hierro. Bueno, venga, que esto no estaba parte del video. Lo que tenía, lo que tenía, lo que quería decir era, pues, cómo defender tu aldea. Y, pues, efectivamente he muerto defendiendo mi aldea. He muerto por mis propias trampas. Bueno, acá hay un... Solo sobrevivió mi pecho, creo. No encuentro mis cosas. No encuentro mis cosas solo. Pues, está mi pecho, nada más. ¡Oh! Bueno, el pecho es bueno. El pecho es bueno. Sobrevivió justo lo bueno. Es un peca pecho. Ok. Bueno, como vieron, este viene siendo una caída muy violenta. Pues, que ni siquiera yo la pude soportar teniendo, pues... Bueno, no tenía unas botas de caída, pero... Pero igual morí. Igual morí. Y, pues, efectivamente recomiendo muchísimo que hagan este hueco. O sea, está muy bueno. A ver, pasemos a otra forma. Pues, vamos a Islan. Lo bueno era que no tenía gran cosa. Solo los stacks de Oxygen es lo que me duele que perdí. A ver. ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? Porque hay muchísimas más formas de defender. Bueno, esta viene siendo la más básica. Los huecos acá. El mural de Obsidiana. Y, por supuesto, la puerta de lava. Ahora, ¿qué otra cosa viene siendo? Bueno, allá. Allá lo tengo. Allá tengo explícito lo que... La siguiente forma. Que esta, bueno. Que esta ya viene siendo más como un... Una artimaña psicológica. Bueno, que si tienes cofre... Cofres con cosas que no quisieras que te roben... Bueno. Una buena solución es, pues, llenar tu... Tu isla de cofres, efectivamente. Y, pues, con esto aseguras que no te roben tus cosas. O sea, es muy difícil cuando uno llega y ve tantos cofres. Es que esto no se lo he visto a ninguna isla. Pero es que sí. Que si llegara y llegara y uno, pues, ve tantos cofres por todos lados. Pues, ¿qué? ¿Cuál cofre abro? ¿Cuál cofre abro? Si hay muchísimos. Si todos, me imagino, pues, todos los debes dejar vacíos. Como para que diga, este man solo me está trolleando. Entonces, en realidad, esa persona no se va a dedicar tanto a buscar tus cofres. Tus cofres, ¿qué cosas tienes? No se va a interesar tanto en eso. Y entonces, pues, así aseguras muchísimo. O sea, en realidad, mis cosas están en un cofre. Si guardo cosas importantes, que sí guardo cosas importantes, pero bueno, están muy seguras porque a una persona le debe dar mucha flojera, pues, estar buscando, como loco, por todos lados, pues, cuál cofre, cuál cofre abrir, ¿sí? Y bueno, recomiendo muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, esta. Ahora, otra, otra es que, pues, rodees toda la isla de un buen mural. Un buen mural, como por ejemplo, pues, obsidiana, que viene siendo lo más recomendable. Allá pueden ver, tengo todo eso rodeado. La parte de oro, pues, simplemente lo hago ya como más, como más, como más decorativo, ¿sí? Y, pues, que me han robado un poco de oro. Pero, en realidad, en la tierdia se consigue eso bastante. Lo que digo que es que no se consigue tanto, pues, es la obsidiana. Ahí está la obsidiana. Rodear toda la isla de obsidiana y adicionar otras capas, o sea, otros muros y rodearlo de lava. ¿A qué me refiero? Pues, está en el otro extremo. Mostraré cómo está allá. O, pues, en esta parte también está. Que, que, que les muestro ya, que ya llego allá. ¡Web! ¡Web! Aquí. Pues, tengo esta escalera que, en realidad, como yo soy el que está dentro de la isla, no me interesa, en realidad, pues, que, o sea, para el otro lado no hay escalera. Para este lado sí, porque en este lado se supone que está el que controla la isla. A ver, venga, que subo acá. Y a esto es lo que me refiero, a esto es lo que me refiero, oh, que acá me falta un pedazo. A esto es lo que me refiero de, de una capa, una capa, o sea, una capa de obsidiana que protege la isla. Una capa de lava que, muy, muy, muy recomendadamente les digo, usen esta telaraña. No vale mucho, no vale mucho, ni tampoco es difícil craftearla, pero en general, en general, recomiendo que, bueno, les diré el comando que, pues, todo el tiempo estén usando para que no estén yendo a la capital. Slash shop. Nada, simple, muy fácil. Y, a ver, luego vienen otras dos capas. Por ejemplo, allá viene una capa de madera y una capa de piedra. A ver, ¿a qué viene esa capa de madera y esa capa de piedra? O sea, bueno, es que es muy común que uno vaya a una tier y, pues, pueda llevar un pico y simplemente un pico y una espada. O sea, hay veces que uno se descuida un poco y lleva cosas, lleva cosas menos, pues, de las que debería llevar. Que, por ejemplo, uno debe llevar un pico y un pico, un hacha y, por supuesto, también algo para quitar tierra. Que no recuerdo, una pala, una pala se dice, bueno, bien. ¿Y por qué están estas dos? Bueno, la razón es simple. Digamos que empiezas a picar allá la piedra, papapapa, y luego sería retrasar el tiempo, cambiar de herramienta. Bueno, estos son cuestiones de segundos, ¿sí? Pero el tiempo vale. Y, pues, en realidad, la tier tiene un tiempo definido para atacar. Y, pues, bueno, es necesario, es necesario, bueno, que rompe, digamos, que rompe la piedra, rompe la madera y queda atrapado en la lava. Ahora, una solución es tratar de picar dentro de la lava, que es bien difícil, porque viene todo esto estando de arena. ¿Y qué sucede cuando, pues, uno rompe arena? Pues, mostraré, mostraré por si alguien no sabe, porque, pues, es algo muy simple. ¿Vale? Pondré acá tres bloques de arena. Y observen lo que pasa cuando uno rompe un bloque de arena. Van cayendo los otros bloques. Y, entonces, por eso es que tengo en esta parte una pared de arena. O sea, vendría siendo muy difícil entrar por esta parte. Igual, de esta forma, ya también tengo un muro super gigante de madera. De arena, perdón. Entonces, ¿qué les queda? ¿Qué solución les queda? Bueno, tratar de venir y subir, subir, nadando, nadando entre la lava. Y, pues, tratar de salir. Pero, venga, que se encuentran con estas telarañas. Y, pues, se quedan ahí. Se quedan ahí, parceros. Se quedan. O sea, que ya es difícil salir de ahí. Bueno, esta viene siendo una forma, venga, que me curo, que ya tengo poquita vida y no quiero seguir muriendo como, pues, como un noob. A ver. Otra cosa que recomiendo bastante es que, pues, la gente exactamente no sabe dónde está la tier. Por lo general, la tier, el TH, perdón. El TH, por lo general, está, pues, o sea, no, por lo general, ¿no? Casi siempre está en el medio. Pero, pero, engañar a la gente con diferentes cuartos viene siendo productivo. Como, por ejemplo, este cuarto acá, acá lo tengo, pues, para engañar. Y, ¿cómo vendría? ¿Cómo vendría evitando eso? Pues, crear espacios como esto, como madera, obsidiana, madera. Y rellenarlo todo de lava. Observen cómo, pues, cómo vendría planteando yo que, pues, lo pudiéramos estar haciendo. Bueno, otra vez, venir a comprar, pues, la lava, a ver, se encuentra en misceláneos y vale mil pesos cada lata de lava. Entonces, empezaría uno a rellenar, que no es necesario rellenar en el siguiente cuadro, sino en este cuadro. Y así ahorran más para que quede parejo, o sea, a lo que me refiero. A ver, venga, que sigo, que sigo acá rellenando. Y acá, bueno, ahí ya vendría, volviéndose parejo dentro de poco. Listo, ok. Ahí vendría estando ya, pues, ya un muro de madera, lava, obsidiana. Pues, venga, ¿quién quisiera romper eso? Nadie se quiere encontrar con eso. Viene siendo muy fastidioso en ese momento, pues, encontrarse con eso. Que sí sale un poquito, un poquito, pero es un poquito, no gran cosa. Sale un poquito caro, pues, hacer todo esto. Pero, no, 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 no es mucho. Y, pues, bueno, que hacemos en este pedazo lo mismo. Se repite, pues, lo mismo. Y, venga, que si, que si, si la gente queda un poco engañada y perdida donde viene estando el TH, pues, esto me gusta. O sea, me gusta que la gente caiga en esta trampa. A ver, ahora, otra trampa que viene siendo, pues, bueno, esto no viene siendo, no viene siendo tan trampa. Pero viene siendo una pequeña distracción para un, para sí, para una trampa que, pues, se tenga hecha. Vuelvo acá y, pues, busco mi pala. Y voy otra vez a la tienda. Lo que voy en esta, lo que voy en la tienda a comprar es, pues, vengo otra vez a miscelánea. Y compro, pues, no sé, digamos un stack de huesos. Y, bueno, que acá no tengo la forma de crear una mesa de crafteo. La compro, la compro, la compro. No vale gran cosa. Acá. Ok. Lo que voy a hacer es convertir todo este hueso en polvo de hueso. Y, bueno, rodear todo, todo, todo ese sector de, pues, de maleza. Es importante. Me parece que es bueno rodear todo esto de maleza. Y, bueno, ir picando en algunos lados. Oh, que se me caen, que se me caen. Recuerden dejar también los, los cofres. Los cofres que en realidad sí funcionan. La gente va a creer que, pues, ustedes los están trolleando. Y ya, pues, no creo que ustedes olviden dónde tienen en realidad sus cosas importantes. Ahora, bueno, digamos que llega acá y ve mucha maleza. Lo cual es complicado, pues, es que, pues, uno ve toda esta maleza y simplemente se va a elevar un poco. Digamos que acá va un poco elevado. Y lo que no se da cuenta acá este personaje es que acá va a haber un hueco, pues, totalmente profundo. No importa. Acá se demora uno un poco, pues, con una pala de diamante. Pues, esto viene siendo más fácil una pala encantada. Pero, bueno, esas cosas las perdí ahorita que caí. Sí, perdón. Eh, a ver, a ver, ¿qué sigue picando? La idea es que sea lo más profundo. Y, pues, ¿qué sería lo más profundo? Este, ya. Donde el límite. Acá seguramente ya moriría este personaje. Entonces, esta viene siendo una, una muy buena, pero muy buena trampa. Que recomiendo extremadamente, muchachos. A ver, que pues, que ya no tengo acá forma de salir. Entonces, la única que me queda, me queda es escribir slash island. Y, bueno, volvería acá al principio a mi, a mi isla. Recuerden tener unas, unas escaleras, pues, de oro. No, no exactamente. Pero, bueno, tener unas escaleras para poder, eh, subir, subir, no, obvio. Otra cosa que recomiendo, bueno, esta sí ya viene más con el tiempo. Es tener todas sus defensas al máximo. Como, por ejemplo, esta torre, esta torre de arqueras, eh, que miro acá. Ah, bueno, esta no la tengo al nivel máximo. Esta sí la tengo al nivel máximo. Es que, de verdad, cuestan bastante. O sea, toca hacer muchísimas raids para llegar al nivel máximo. Esta vendría siendo una torre de arqueras al nivel máximo. Al otro lado, pues, ya vengo teniendo la torre de magos también al nivel máximo. Que me parece que, en realidad, es muy chula, muy chula. Vendría siendo esta torre de magos, eh, los cañones. Este viene siendo un mortero y ese viene siendo un cañón. Que son, en realidad, muy iguales. Que no, no, no encuentro la diferencia. Pero, bueno. Toca subirlo todo. Esto cuesta, cuesta. Y, pues, es bastante tiempo. Hay que estar bastante conectado para todas estas cosas. Eh, los, los captors. Captus, pues, bueno, no los recomiendo. Es que estos captors los tengo desde que empecé. Empecé a jugar. Y, pues, les tengo cariño. Les tengo cariño y... Y no los voy a quitar, no los voy a quitar. Los voy a dejar, los voy a dejar ahí. Eh, otra cosa que recomiendo, bueno. Los pequeños pocitos de lava. Que también son muy buenos. Son muy recomendados. Y los, pues, los pozos profundos. Los que no tienen nada ahí mueren. No hay nada que hacer. Estos pozos los recomiendo, de verdad, parceros. Venga, a ver, que sigamos morean mirando. Eh, otra. Otra que tengo acá. Vendría siendo esta parte. Ah, ok, ok. Que me coma un pedacito. Que me coma un pedacito. Acá tengo otra para mostrarles. Acá. Que si me llegan a entrar por otro, eh, este pedazo de isla. Acá, bueno, acá hay una extensión de la isla. Vendría siendo este pedazo. Eh, el personaje se vería obligado, bueno, a romper en algún lado de estos. Y, pues, ojo que todo esto quita tiempo. Y, bueno, estos, estos, estos no los tengo tan, tan de gran nivel. Estos vienen siendo seis. Y creo que el de allá también viene siendo seis. Eh, bueno, tocaría. Digamos que el personaje entra por acá. Y, pues, listo. Que pica. Que supera el primer obstáculo. Bueno, que vendría, que quiere, que quiere entrar por ahí. Bueno, vendría otro obstáculo. Tendría que picar esto. Y tendría que picar dentro de esto. Y, pues, ¿qué es lo que hay dentro de eso? Pues, vendría habiendo un mural de obsidiana. Y un mural de, de, en ese pedazo, no. En este pedazo hay un mural de piedra. ¿Y por qué lo hago? Bueno, vienes, vienes picando. Vienes picando acá. Ta, 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 ta. Y te encuentras con un, con un muro de madera. O sea, bueno, traes una pica. Otra vez, como digo, el cambio. Hay veces que la persona ni se da cuenta. Ojo, que es que cuando uno está atacando, en realidad estás enfocado en llegar al TH. No en realidad en las cosas que le van sucediendo dentro del camino. Entonces, este tipo de cosas sirven muchísimo para ir retrasando al enemigo. Es importante ganar, ganar, usar mucho tiempo. Y todo esto, todo esto sirve para quemar tiempo. Entonces, va a llegar un momento donde el personaje o se cansa de estar buscando dónde está el TH. O pues se le acaba simplemente el tiempo permitido del TH. Y otra cosa más es que las minas que tengo, pues las tengo separadas. Por ejemplo, no me pueden robar todo el oro. Solamente yo sé dónde está distribuido todo mi oro y todo mi Elitzir. Que pues está al otro extremo, acá. Al otro extremo detrás de este muro vendría estando el otro pedazo de mis minas. Como el Elitzir oscuro y el Elitzir morado. A ver, que si se me escapa otra. No sé, no sé. Los huecos, los huecos ya los hablé. No, creo que por ahora no se me escapa nada. Y bueno, estas son algunas de las trampas que llevo pensadas. Que estaré pensando otras muchísimas mejores. Y pues espero que si ustedes también tienen algún tipo de trampas que me haga falta. Pues me la digan. A ver, otra cosa. ¿Por qué yo no tengo torre Tesla? Bueno, es muy simple. Yo no soy una persona que dona. Porque no tengo plata, ¿sí? Ok. Y para poder construir una torre Tesla. Pues bueno, debe ser un usuario que haya donado acá. Muestro. Esta torre es solamente para donadores. Lo mismo que la torre Tesla y la torre Inferno. O sea, estas torres simplemente las puedes tener si has donado. Y creo que lo mínimo que se puede donar vendría siendo 50 dólares. No sé si esté mal o 50 euros. No sé, no sé si esté mal. No sé si esté bien. No sé si esté en lo correcto. Pero igual, si fuera, si fuera, fue un poco menos. Pues de pronto lo haría. Pero igual no tengo cuenta para hacerlo. Y bueno, parceros. Vendría siendo... Ay, que no tengo... Ah, bueno. Tengo el pecho. Tengo el pecho. Sobrevivió el pecho. Lástima mi obsidiana. Me duele la obsidiana porque tenía al menos unos... ¿Qué? Cuatro, cinco, seis stacks. Tendría seis stacks, quizás. Seis stacks. Y bueno, parceros. Esto vendría siendo acá una vista rápidamente de lo que viene siendo mi isla que estoy construyendo. Lo que quita de verdad bastante tiempo. Bastante. Que bastante tiempo se lleva haciendo todo esto. Pero bueno, parceros. Anímense. Y pues terminen todo. Hagan su isla lo más OP posible. Que es OP. Pues que sea muy montada. Muy difícil. Joder. Háganla muy, muy difícil de entrar. Muy troll. Como por ejemplo los cajones. Vienen siendo un pedazo muy troll de la isla. Y bueno, recomiendo todo esto. Que también dejen telarañas dentro del piso. Por ahí. Recuerden que la idea es retrasar al enemigo. Entonces, parceros. Ya. Sin extender un poco más el video. Muchísimas gracias por haber visto este video, parceros. Y bueno. Nos vemos en un próximo, pero pro próximo episodio. Y ya sabes. Si les gustó el video. Dele like. Compártalo. Y suscríbase. Bueno, parceros. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.